Y si estábamos muy apachurrados, o sea, estábamos como... ¡Ay! O sea, sí está muy padre estar aquí, pero... Pues, estamos bajoneados, ¿no? Tenemos dinero, no tenemos para comer y así. En eso estábamos sentados, los tres, íbamos al lado, que hay un señor, un señor que vende churros. Lo estaba echando a la basura, ¿no? Y nosotros con un buen de hambre, ¿no? Así de... ¡Ay! ¿Por qué está haciendo eso, no? O sea, nosotros muriéndonos de hambre y este chavo tirando comida a la basura. Este amigo como que va al basurero y dice, pues es que tengo mucha hambre. Pues voy a agarrar un churro de la basura, amigo. Un churro de la basura. Entonces agarró un churro, ¿no? Y ahí voy yo también. Hacer lo mismo, ¿no? Así de... Pues es que sí. En un momento nos sentimos como si estuviéramos solos. Haz de cuenta. Hola, amigos de Ami Yandi. Bienvenidos a un testimonio impactante más que va a edificar tu vida. Va a impartir fe, esperanza y amor porque tenemos un Dios bueno, un Dios que sigue hablando, un Dios que nos cuida, que nos guía. Y hoy tenemos un invitado muy especial y él es David Trigos y nos va a compartir toda la experiencia de cómo Dios se le ha revelado en su vida. Así es que, mi queridísimo David Trigos, cuéntanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo lo que tú y nada te están haciendo. Precisamente cuando Dani me estaba contando, me estaba pidiendo así de, oye, amigo, ¿cuál es tu testimonio, no? Y estaba como, guau, pues qué cuento, ¿no? O sea, si te soy sincero, desde que soy niño, o sea, Dios se ha manifestado en mi vida y me ha permitido conocerlo de muchas maneras. O sea, de verdad. Entonces, Dios puso en mi corazón que no les cuente un testimonio, que no les cuente dos, sino tres, o los que realmente se pueda y Dios vaya dictando, ¿no? Entonces, van a ser testimonios pequeños, pero yo creo que Dios te va a hablar de alguna otra manera, porque Él es el que ha puesto todo esto. Y el día de hoy, yo quiero empezar con este primer testimonio. Yo los intitulé, entonces el primer testimonio se llama Bronquios Cerrados. Bronquios Cerrados, ¿verdad? Cuando yo tenía aproximadamente cinco años, yo, amigo, era un niño súper enfermizo. O sea, de verdad, no tienes idea. No sé si has visto a esos niños que se enferman por todo, ¿no? O sea, tú puedes ver a niños que andan ahí corriendo casi sin playera, en la lluvia y todo, y niñas que comen una paleta de hielo y se enferman. Ese era yo. Ese era yo. Me enfermaba muy fácil, muy, muy fácil. Me enfermaba de la garganta, de tos, de los bronquios, etcétera. Entonces, en una ocasión, mis papás, y los que son mis pastores, y yo estábamos, no sé por qué, tal vez era un congreso, la verdad no me acuerdo. Estábamos en Manzanillo, en la playa, ¿no? Tú dirías, ¡ay, qué padre la playa! Pues no, padre, no tan padre, porque yo me estaba muriendo. Porque me puse muy grave, me enfermé muy feo, me inyectaron una, se puede decir que un medicamento, pero una sobredosis de ese medicamento. Entonces, se hizo que mis bronquios se cerraran por completo. Yo no podía respirar para nada, ¿no? Esto me lo han contado a mí, porque obviamente a los cinco años, pues no es como que te acuerdes de todos los detalles, ¿no? Pero me contaron mis papás que, o sea, que de verdad les preocupé porque no podía respirar. O sea, se cerraron totalmente mis bronquios. Les digo, yo estaba también con los que son mis pastores. Entonces, entre los cuatro, mis papás, los pastores, se pusieron a orar por mí. A declarar que vida y no muerte, porque yo estaba muy cerca de morir, de verdad, siendo un niño. se pusieron a orar, a orar, a orar, a declarar que en mi vida, que mi vida tenía un propósito y que Dios, hasta que no cumpliera ese propósito, no me iba a dejar. No iba a dejar morir. Declararon esa palabra sobre mí. De verdad que, este fue el, yo creo que fue el primer milagro que presencié en mi vida. y por lo que me cuentan, después de orar por mí, mi garganta, inexplicablemente, porque, o sea, para ser un niño tan chiquito, con tantas, este, enfermedades que había pasado, era muy difícil que, que sin hospitalización, sin estar en un hospital, pues, llegar a, a estar bien en, en minutos, ¿no? Entonces fue algo sobrenatural que, que mis bronquios se empezaron a abrir y aquí les, les estoy contando el testimonio, ¿no? Ese fue el primer, pues, milagro, el primer testimonio que les quiero contar y ahí fue cuando yo conocí a Dios como mi sanador, como mi sanador. Obviamente yo estaba chiquito, obviamente yo no recuerdo, como les digo, todos los detalles, pero, al, al contarme esto, mis, mis, mis padres, mis, mis papás, yo dije, señor, pues es que está cañón, o sea, hay, hay niños que, que por enfermedades, pues, ni siquiera pueden pasar de los seis, siete años, ¿no? Pero yo creo realmente, porque desde que nací mis padres fueron como que declararon una palabra sobre mí, tú vas a ser un, un siervo de Dios, o sea, tú vas a servir a Dios, no sé cómo, pero tú vas a ser un siervo de Dios y declararon esa palabra sobre mí y cuando yo estaba enfermo y cuando estaba a punto de morir, ellos dijeron, señor, él tiene un propósito divino, un propósito celestial, entonces, hasta que no acabe y cumple ese propósito, no lo dejes, ¿no? así como Pablo también lo decía y ese fue el primero, amigo, muy cortito, pero así fue como casi casi me recibieron al mundo, ¿no? El segundo, el segundo se llama de mochilazo, ¿no? Así vamos a contar ese. Cuando yo tenía aproximadamente 25 años, yo junto con dos amigos, dos de mis mejores amigos, pues decidimos viajar, ¿no? Ya ves que de los 20 a los 30 tienes como una mentalidad de, ah, pues vamos a hacer esto, vamos a viajar, esto, el otro, ¿no? Estuvo muy, muy, muy padre, pero obviamente queríamos visitar como cinco países y todo y pues obviamente no se viaja gratis, ¿no? Tienes que, tienes que ahorrar, tienes que echarle ganas y todo. Al principio yo, yo, antes de este viaje yo tenía una mentalidad donde yo decía, pues es que si quiero algo, lo tengo que, tengo que echarle todas las ganas y yo tengo que resolverlo solo, ¿no? Y ya siendo cristiano, ya de muchos años, ¿no? Pero Dios con, con este testimonio que les voy a contar me cambió el chip totalmente. Para empezar, para este viaje yo no, pues no había ahorrado casi nada a comparación de todo lo que, todo lo que íbamos a hacer, ¿no? Fuimos a, a Colombia, fuimos a Brasil, eh, en esa temporada estaban las Olimpiadas, entonces obviamente todo se, se incrementaba, eh, ya se acercaba el día en que ya teníamos los boletos comprados, pero no tenía todo lo demás, no tenía para viajar, no tenía para comer, no tenía para esto, para el otro, ¿no? Ah, entonces ahí fue cuando, como que Dios permitió que lo conociera como mi proveedor. ¿Por qué? Porque me, me hizo entender que por más que yo me esforzara, porque yo hice de todo, o sea, hice una rifa, vendía, este, uniformes médicos, no sé qué tanta cosa hice, ¿no? y no logré reunir ni siquiera como un 20% de lo que necesitaba, ¿no? Entonces como que, como que Dios me dijo, ah, a ver, a ver si es cierto, te voy a dejar que tú lo intentes, ¿no? Por tus fuerzas, y muchas veces Dios nos, nos, nos hace, nos permite hacer eso, o sea, a ver, para que tú entiendas que tú no eres, o sea, que por más que tú te esfuerces, por más que tú creas que tienes el control, no es así, entonces se aproximaba el día, ¿no? Y yo así de, pues no, o sea, por más que me esforcé, no, no puedo, ¿no? Y ahí fue cuando ya volteé a ver a Dios, así de, padre, otra vez soy yo, otra vez yo aquí, buscándote, pidiendo tu ayuda, ¿no? Después de yo intentarlo por mis fuerzas. Les digo, yo hice una rifa, la persona que se sacó, rifé un iPod, en ese entonces era un iPod, la persona que se lo sacó, me llama, me dice, oye, David, ven para acá, y yo, ¿qué onda? Me dice, oye, ¿cuánto te falta para tu viaje, no? Yo le dije, ah, pues, tal cantidad, ¿no? O sea, realmente no he reunido mucho. Me dijo, yo te lo quiero dar. Ah, sí, no, yo te lo quiero dar. No era una cantidad, no era una cantidad, este, fácil de dar, o sea, como que si alguien te la diera, pero fue hasta que yo dejé mis fuerzas, dejé mis fuerzas de intentar lograr lo que quería, y fue que dije, señor, bueno, ya no puedo, o sea, no puedo, ¿no? o en ti confío. Y, o sea, dicho y hecho al día siguiente pasó esto, ¿no? Me dijo, ¿cuánto? Y me lo pagó. Ya en el viaje, en el viaje, pues, obviamente, aunque ya estaba ahí, ya me habían, Dios me había regalado ese viaje, pero pues íbamos muy cortos, ¿no? Los tres, mis amigos y, mis dos amigos y yo, ya, ya, este, pues no está, estábamos muy gastados de dinero. Me acuerdo que llegamos a Rio de Janeiro, donde eran las Olimpiadas, en el 2014, creo, 2015, llegamos, no teníamos dónde quedarnos, no sabíamos qué íbamos a comer todos los días, no sabíamos qué íbamos a hacer, o sea, llegamos así como, como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Nos encontramos un mexicano y nos dijo, sí, yo ya tengo departamento comprado, bueno, este, rentado, ya tengo todo lo que voy a comer, lo que voy a hacer, los juegos a los que voy a ir y todo, y ustedes, no sabemos dónde vamos a dormir hoy, ¿no? Así, o sea, de verdad fue muy, muy aventado, pero en cada, o sea, en cada paso que dábamos, sentíamos como Dios nos iba respaldando, y me acuerdo muy bien que, pues nada más hacíamos una comida fuerte, o sea, de cuenta el desayuno en donde nos estábamos quedando, en un hostal, era buffet, entonces tenías que levantarte como a las seis de la mañana, comer todo lo que podías, para que te durara durante todo el día, y ya en la noche, pues nos echábamos una hamburguesa, todavía me acuerdo, era una hamburguesa de como 40 pesos por ahí, eso es lo que comíamos, amigo, de verdad, o sea, pero pues ahí estábamos felices, ¿no? Pero un día, pues ya llevábamos como cuatro o cinco días haciendo esto, pues obviamente, tú sabes, ¿no? O sea, nosotros los hombres como somos bien tragones, ¿no? Entonces, pues ya habíamos comido nuestra hamburguesa de la noche, nuestra cena, y sí estábamos muy apachurrados, o sea, estábamos como, o sea, sí está muy padre estar aquí, pero pues estamos bajoneados, no tenemos dinero, no tenemos para comer y así, en eso estábamos sentados, los tres, íbamos al lado, que hay un señor, un señor que vende churros, no sé cómo hay churros, o sea, los mismos churros que comemos aquí en México, bien grasosos y así con azúcar y todo, los estaba echando a la basura, ¿no? Y nosotros con un buen de hambre, ¿no? Así de, ay, ¿por qué está haciendo eso, no? O sea, nosotros muriéndonos de hambre y este chavo tirando comida a la basura. Entonces, un amigo se levanta, molesto, y le dice así como, oye, ¿por qué estás haciendo eso, no? Y le dice, pues es que ya no los vendí hoy, pues es más fácil tirarlos que regresarlos y ver qué hago con ellos, o regalarlos, o así. Entonces, los tres, o sea, así nos sentimos, en un momento nos sentimos, como si estuviéramos solos, haz de cuenta. O sea, como que sí está muy padre estar aquí, en las olimpiadas y todo, pero estamos solos. Y otra vez fue como que Dios nos permitió vivir eso, para que volteáramos a verlo a él como nuestro proveedor. Eso está chistoso, porque este amigo como que va al basurero y dice, pues es que tengo mucha hambre, pues voy a agarrar un churro de la basura, amigo, un churro de la basura, entonces agarró un churro, ¿no? Y ahí voy yo también, a hacer lo mismo, ¿no? Así de, pues es que sí, o sea, a ver, pues el de encimita, ¿no? Nada más le quitabas como, ya te lo comías. Y mi otro amigo también, igual, ¿no? Pero yo creo que Dios nos permitió pasar ese tiempo porque realmente muchas veces como que despreciamos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces. O sea, estás en tu casa, tienes la seguridad de que tienes que comer, tienes un techo, tienes, pues todo lo necesario, ¿no? Pero es lo que les digo, una vida con Dios implica pasar por desiertos, pasar por pruebas para que puedas conocer a Dios como a tu proveedor en este caso. Después de eso, vamos a otra ciudad de Brasil y nos hospedaron unos pastores, unos pastores que no conocíamos, de verdad no conocíamos a estos pastores, nos contactaron con ellos, así de, ay, ¿pueden hospedar a tres mexicanos? Sí, vénganse. No manches, amigo, de verdad que fue como llegar a un oasis, porque nos recibieron, o sea, fueron por nosotros a la terminal, nos llevaron a su casa, nos tenían así, haz de cuenta que una cama para cada quien, con tu almohada, con una toalla, un chocolatito, así, casi, casi así, increíble, amigo, increíble, no nos dejaron pagar nada, nos ministraron, nos dejaron compartir en su iglesia, estar en la alabanza en su iglesia, o sea, fue como, como un, yo te tengo, o sea, yo, tu padre, te tengo, yo soy tu proveedor, o sea, no tienes que, no tienes que estar, buscando, no tienes que estar, comiendo de la basura, no tienes por qué estar haciendo eso, y, y me viene mucho a la mente el versículo, no me acuerdo de la cita, pero el versículo que dice, eh, o sea, si la, si las aves, tienen que comer, si ni, ni se preocupan por lo que van a comer, o por lo que van a vestir, porque, tú sí, si Dios, se encarga de ellos, imagínate, cómo se encarga de ti, ¿no? Entonces, según testimonio, pues fue como yo conocí a Dios, como mi proveedor, y, y estuvo muy cañón, se los cuento como una anécdota chistosa, pero en ese momento, cuando no tienes que comer, pues no está tan chistoso, o sea, realmente estás pasando por, por una prueba, eh, el tercer testimonio, se llama, asalto al camión, asalto al camión, va, cuando yo estaba en la universidad, pues yo no tenía coche, no tenía cómo moverme, entonces me movía en camión, me acuerdo muy bien que después de un examen, o sea, como de, tres, cuatro horas el examen, me había ido mal, y yo venía de regreso de mi casa, todo bajoneado, así todo, pues, derrotado, ¿no? casi, casi, tomo el camión, o sea, me subo al camión, y me subo como, me siento en la, en la parte del medio, ¿no? Venía medio lleno, pero sí había, sí había asientos, pues ya, venía hacia mi casa, era como un trayecto de, casi una hora, más o menos, ya con, con el tráfico y todo, y, eh, me acuerdo que se empezó a llenar el camión, poco a poco se empezaron a sentar, personas, ya no había lugares, de repente, pues, ya sabes, ¿no? de que se, se sube una, una chava, una señora, no me acuerdo qué era, y tú te sientes como incómodo, ¿no? de, ay, pues, le voy a dar mi asiento, ¿no? Pues, ya qué, no, no, pues, le dije, no se quiere sentar, sí, entonces ya me fui hasta atrás del camión, me fui, me fui parado, total, para no hacer larga, eh, esta historia, y faltaban como 10 minutos para llegar a mi casa, eh, me logró sentar, donde se desocupó un asiento, me senté hasta atrás, hasta atrás del camión, donde rebotas un montón, ahí, eh, ya era de noche, y me acuerdo muy bien, porque yo, de esas veces que, no sé si te ha pasado alguna vez, pero que vienes así en el camión, y pues, vienes cabeceando, ¿no? así como entre dormido y despierto, y me acuerdo que me asustó, mucho, porque escuché una voz, de dos personas, que se estaban subiendo al camión, gritando, con dos pistolas, eh, me acuerdo que, solamente para intimidar a las personas, para asustarlas y todo, pues venían hablando con groserías, venían diciendo que, que ellos venían saliendo de, de un reclusorio, de no sé dónde, y que no tenían miedo de, pues de, de asaltar, de matar, de hacer lo que sea, o sea, y pues, realmente, cuando, como que, cuando yo reaccioné, dije, ok, están asaltando el camión en el que vengo, eh, de esas veces que sudas frío, ¿no? así de que, chin, o sea, ¿qué está pasando, no? me acuerdo que mi instinto, mi, mi reacción fue, eh, esconder mi celular, y mi cartera, porque yo tenía, este, ahí tarjetas de crédito, entonces, mi reacción fue, o sea, me metí en el pantalón, o sea, en la parte de enfrente, así me metí la, la cartera, no, las tarjetas, las saqué, me las metí, y el celular, ¿no? En mi mochila, yo traía una laptop, entonces, pues traía cosas que sí me podían robar, ¿no? Eh, pues ya, iban pasando fila, por fila, diciendo, este, denme celulares, denme carteras, denme las claves del celular, me acuerdo muy bien, o sea, ahí en canijos, y ya, este, pues iban pasando, pues ya sabes, así de las señoras llorando, ¿no? Porque están muy asustadas, porque traían niños, como sea, y así con pistola, o sea, ni siquiera tenían máscaras, o pasamontañas, y, y te decían, baja la mirada, y no sé qué, con groserías, y todo, pues ahora sí que, en el trayecto del, del principio, hasta el final, donde estaba yo, pues me puse a orar, o sea, yo dije, pa, o sea, yo estoy en tus manos, yo, yo no confío en, en, en mis fuerzas, obviamente, porque, pues, imagínate, te pueden disparar, y hasta ahí llegaste, ¿no? eh, yo, yo confío en ti, o sea, lo material puede pasar, pero yo estoy en tus manos, me acuerdo mucho que, que dije eso, mi vida está en tus manos, pa, o sea, estoy, estoy, bajo tu protección, total, eh, al lado mío había un chavo, que traía una mochila, entonces yo estaba, así agachado, con, eh, con la mirada agachada, tenía, la cartera, donde yo nada más se las iba a entregar, así, traía dinero, pero pues se las iba a dar, y pues lo que, me robaron, ¿no? mi computadora, lo que sea, entonces me acuerdo que estaba así, agachado, llegan con, con la, el chavo que tengo al lado, y, y ven que tiene una mochila, le dicen, abre la mochila, si me gusta, lo que encuentro, me lo llevo, ¿no? Ahí tenía dinero en la mochila, o sea, así con groserías, y todo, pásamelo, y así amenazándolo, y todo, cuando es mi turno, de ser asaltado, yo estaba así, y te digo que yo tenía, no tengo nada aquí, tenía una, mi cartera así, en la mano, y con la mirada, para abajo, entonces yo nada más hice esto, como que se le entregué, ¿no? O sea, de usted, no quiero problemas, no quiero nada, entonces cuando, cuando se le entrego, siento que no, no, no lo agarró, no lo está agarrando, ni me está pelando, ¿no? Entonces yo digo como, pues, ¿qué onda, no? Entonces volteo hacia arriba, y el asaltante se había ido, o sea, se fue, o sea, como si la última persona, en el camión, hubiera sido la persona, que estaba a mi lado, no, no fue que, ya se tenían que ir, porque todavía, se echaron como unos cinco minutos, ahí en el camión, no fue que, simplemente no me vieron, o sea, como si yo no hubiera estado ahí, de verdad, yo no, no me la creía, ¿no? Hasta casi agarraba la cartera y se la aventaba, ahora me asaltas, ah, pero fue increíble, porque, esa, en esa ocasión, con ese testimonio, y esa historia, yo conocí a Dios como mi protector, fue increíble, o sea, de verdad increíble, mi corazón palpitaba tan rápido, yo decía, es que como no me vieron, o sea, de verdad estaba pegado con la persona, que asaltaron al lado, llegaron conmigo y no me dijeron nada, yo dije, guau, o sea, de verdad esto, esto es algo sobrenatural, esto no, no, no pasa, no pasa así, y ahí fue cuando conocí, les digo a Dios como mi protector, o sea, me hizo invisible, no, me protegió en todo momento, ni siquiera lo, lo material me quitaron, hasta eso, y ese fue el, el tercer testimonio, el último testimonio que yo les, les quiero contar, le puse mi padre celestial, y, guau, verdad, como empezar este testimonio, yo creo que esto ha sido de las cosas más fuertes en mi vida, porque, pues yo, la verdad amigo, yo crecí en un, en un hogar, donde tenía todo, o sea, realmente todo, fui el primer hijo, el primer sobrino, el primer nieto, o sea, sabes que, era, era muy consentido por todos, ¿no? por toda mi familia, o sea, realmente tenía todo, cuando, antes de cumplir yo los 11 años, mi papá se fue de la casa, problemas familiares, se va de la casa, y hace cuenta que, fue como si tornaron una burbuja, o sea, mi burbuja en la que yo vivía, de todo perfecto, no me faltaba nada, realmente, pues en ese entonces, yo no, no conocía realmente a Dios, porque, pues no me hacía falta nada, ¿sabes? o sea, no era como que, ay señor, ayúdame esto, ayúdame el otro, no, o sea, porque, estaba muy cómodo, es lo que les digo, o sea, estar en tu comodidad, no te lleva nada, a los 11 años, pum, revientan esa burbuja, y, y, y ahora qué, ¿no? o sea, ya no tengo un papá, que, que me pueda suplir, tal vez, las necesidades, que me pueda enseñar, que me pueda advertir de cosas, que pueda esto, esto, tú sabes, ¿no? o sea, tú eres padre, o sea, tú sabes la importancia de un papá en la vida de un hijo, entonces, como que fue, fue de, ¿qué, qué hay, qué hay más allá, ¿no? o sea, ¿Dios, existes realmente? ¿Dios, estás ahí? me acuerdo muy bien que en el, en el primer, como, retiro de niños, o encuentro de niños de, de mi iglesia, precisamente estaba pasando yo por esto, y, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? este, David, pues, pasó esto, esto y el otro, yo quiero que, que Dios te pueda sanar, yo quiero que puedas conocer a, a Dios como tu papá, pues, no entendía, o sea, obviamente, estaba muy chiquito, no entendía muchas cosas, pero, en, en ese encuentro que tuve de niño, ahí empezó el proceso de, de, de conocer a Dios como mi papá, ¿por qué? Porque, en una plática estaban diciendo sobre, estaban hablando sobre el perdón, pues, que tú tienes que perdonar a tus familiares, a tus papás, a X, ¿no? Y me acuerdo que obviamente, pues, en mi mente estaba mi papá, ¿por qué? Porque, pues, se había ido, ¿no? O sea, tú cuando eres niño, pues, no, no piensas, como que te va a faltar, este, tu papá, ¿no? O tu mamá, no, no piensas eso, siempre piensas que los vas a tener, ¿no? Ya lo das por hecho, entonces, como que estaba así, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me hace falta mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahí te decían, tienes que perdonar, o sea, tienes que soltar, me acuerdo mucho de esa palabra, soltar, entonces, yo dije, pues, no entiendo muchas cosas, pero yo decido soltar, ¿no? Yo decido soltarlo, no fue tan fácil, porque este proceso de perdonar a mi papá por su ausencia, por muchas cosas que no entendía, fue un proceso muy largo, o sea, muy, muy largo, pero ahí empezó. Cuando yo tenía 17 años, mi papá regresa a vivir acá a Toluca, porque se había ido de aquí, y fue como, órale, pues, ya pasé que 6, 7 años, pues, sin nadie, ¿no? Sin una figura paterna, pero como que esa palabra de niño, se me había quedado mucho en la mente de suelta, perdona, entonces, la primera vez que yo lo veo, después de 6, 7 años, pues, mi reacción obviamente fue abrazarlo, ¿no? O sea, fue como, pues, no manches, me hiciste tanta falta, ¿no? Pero, también, yo le dije, te perdono, o sea, te perdono, yo tal vez no entienda muchas cosas, pero te perdono, y guau, o sea, de verdad que sentí una carga, como que me habían quitado 100 kilos encima, pero hasta ahí no, o sea, no fue como concluyó ese proceso, porque después de años, yo me metí a trabajar con él también, y, y otra vez, o sea, otra vez fue como Dios diciéndome, ¿no? O sea, todavía falta, todavía falta perdonar, todavía falta sueltar cosas, todavía faltan cosas por, que me dejes sanar en ti, y otra vez, o sea, fue en una plática que tuvimos, donde yo otra vez le pude decir como, te perdono, o sea, te perdono por, ahora ya entiendo más cosas, ¿no? Pero, igual te perdono, lo suelto, yo no quiero quedarme con ese resentimiento hacia ti, y es lo que nos, nos enseña la, la palabra de Dios, ¿no? cuando tú perdonas, no solo lo estás haciendo como para que la otra persona diga, ay, gracias, ¿no? Ya me siento mejor, no, 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 también lo haces por ti, o sea, porque la falta de perdón es como, es como si te estuvieran atando las manos, te ata, te esclaviza la falta de perdón, entonces, pues, amigo, ha sido un proceso, pues, imagínate, o sea, desde los 11 años hasta ahorita, que ya tengo 31, aunque tenga, tenga cara de niño, sí, tengo 31, ha sido un proceso, ¿no? pues, fuerte, ha sido un proceso difícil, pero en todo ese proceso, yo he llegado a conocer a Dios como mi papá, y me acuerdo mucho de una plática que dio Luis Edgar, un pastor, que hablaba sobre, precisamente eso, sobre la paternidad de Dios, fue hasta los 24, 25 años que realmente Dios se me reveló así, o sea, después de orar y de esta plática, se me reveló así como mi papá, me dijo, yo soy tu padre, o sea, no te hace falta nada, no porque, no, no porque no tengas una figura, este, paterna aquí en la tierra, significa que tú no tienes a nadie, o que tú estás solo, no, o sea, es, yo, yo sé que muchas personas que tal vez escuchan esto, es como, yo también pasé por eso, ¿no? Yo también pasé por algo igual, y, y tal vez todavía haya algo en, que no han podido soltar, pero así es Dios, o sea, Dios permite que pasan, que pasen cosas, para que tú lo puedas conocer, de mil maneras, ¿no? Y todavía, o sea, para mí faltan muchísimas formas de, de conocer a Dios, ¿no? Muchísimas, pero en todos estos años de, de caminar con Dios, no me ha faltado nada, o sea, nada, nada, eh, si, a veces, a veces si me siento solo, Dios me manda, eh, amigos, en, 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 en Cristo, que, que la neta son como una, como un, un ancla, como una base, muy cañona, si, si me siento que no, que no hice algo en mi niñez, es como de, pues ahorita puedes aprender también, y me manda personas, me manda situaciones para aprender, o sea, realmente, no me he sentido solo, porque, porque tengo mi Padre Celestial, y así fue como yo lo conocí a él, como conocí esa, esa faceta de, de Dios, porque antes solo lo veía como, ah, ok, Dios, eh, si hago algo malo, me regaña, me castiga, eh, Dios, que, pues no sé, o sea, realmente lo conocía, lo conocí más, más, de una manera más íntima, y lo conocí como mi papá, Dios puede, Dios puede hacer, en días, y en meses, lo que no ha hecho en años, o sea, de verdad, eh, conozco a personas que, ya siendo adultas, conocieron a, a Dios, y que sienten que, pues ya, o sea, su, su propósito ya se acabó, que, pues sus mejores años ya se acabaron, no, no, así tú tengas sesenta, setenta, ochenta, noventa años, Dios puede hacer una obra muy cañona en tu vida, pero lo que sí, ya con esto concluyo, lo que sí, es que no se, se conformen con una vida, eh, una vida de seguridad, una vida cómoda, una vida donde, solo conozcas de Dios, pero no conozcas a Dios, permite que Dios, haga milagros en tu vida, yo sé que, esto que les voy a, a decir, no es fácil, o sea, solo es para valientes, pero, hay, hay cierto tipo de oración, que, que no es común en la vida de un cristiano, que son, que son oraciones peligrosas, ¿por qué peligrosas? porque, son oraciones donde tú le vas a decir a Dios, Dios, quebrántame, o sea, Dios, yo te quiero conocer, de una nueva manera, pero tú estás consciente, de que si estás orando esto, pueden venir muchas, pruebas, y muchas situaciones, y muchos desiertos, pero, ¿sabes qué? Los, los hijos de Dios, los que se atreven a orar, de este modo, son los que, Dios los lleva a nuevos niveles, y donde la bendición está después, de esa prueba, porque Dios primero te prueba, y después te aprueba, entonces, no se conformen con, saber que hay un Dios, sino, ¿por qué no lo conocen personalmente? O sea, es que, es, es, es tan impresionante, de verdad, como, tú lo puedes llegar a conocer a él, y, estas cuatro historias, solo son, les digo, o sea, la punta del iceberg, casi, casi, siempre hay más, o sea, siempre, hay más de Dios, siempre más, para conocerlo, Amén, pues, yo creo que, hay un título, sobre todo esto, ¿no? Que es como Dios, ha sido un padre, y, y Dios es un padre, para, para, para todos, ¿no? O sea, yo, yo digo esto porque yo cuando conocí a Dios, que era totalmente incrédulo en ese entonces, Dios se me reveló como un padre también, y Dios me dijo, yo he sido tu padre y siempre he estado contigo, y, y él me mostró toda mi vida de cómo yo era, ¿no? Y, y me mostró cómo él siempre había estado ahí como un padre, pero es cierto, uno no se da cuenta y uno no le da la oportunidad a él de, 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 revelarse en esa paternidad, en ese cuidado. Hay una canción que yo quiero recomendar mucho, se llama Amanda Rodríguez, es una brasileña, y ella tiene unas canciones hermosas, ¿no? Pero una en específico que siempre que escucho me hace llorar, se llama Vaso Nobu, significa vaso nuevo, y habla justamente de esta parte, ¿no? de Dios, quebrántame y, o sea, si es necesario quebrantarme, quebrántame y hazme de nuevo, y confío en ti, porque tú eres el alfarero, y está hermosa, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos disfrutar, podemos deleitarnos en ese amor que tiene nuestro padre. Amigo, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras decir antes de cerrar? Algo que me ha estado también ayudando mucho, en este tiempo, es que a Dios, o sea, nada se escapa del control de Dios, nada, nada, nada. Si tú estás, o sea, si los que nos están escuchando están pasando por una situación difícil, métete con Dios, o sea, de verdad que, como dice en su palabra, o sea, al que ama a Dios, todas las cosas son para bien. No dice a cualquier persona, ¿no? Dice al que ama a Dios, al que confía, al que deposita su fe en Dios. Todas las cosas pasan por algo, son para bien. Yo no lo entendía, yo te digo, o sea, he entendido muchas cosas en mis últimos años de vida, esta es una de ellas, nada se escapa del control, todo lo que te pasa a ti, sea bueno, sea malo, es con un propósito, Dios lo está poniendo ahí con un propósito, si tú estás pasando una enfermedad, tú estás pasando una ausencia, te estás pasando dificultad económica, todo eso, Dios lo está permitiendo por algo, ya deja de preguntarte por qué te están pasando las cosas y empieza a preguntarte ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios está permitiendo vivir esto? Y te aseguro que más rápido vas a salir si tú te empiezas a preguntar ¿para qué? y dejas que Dios obra en tu vida. Amén, muchísimas gracias, amigo, gracias, nos bendice muchísimo lo que Dios ha hecho en tu vida y a toda la audiencia que se ha quedado hasta aquí, pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo testimonio. Bye, bye. Bye. Bye.